Sí, como dices tú, otra más, pero bueno, como ya he dicho, somos los que somos, somos los que tenemos que sacarlo, nadie nos va a ayudar, entonces somos el equipo y hay que estar más unidos que nunca y todos juntos tirar para arriba. Como te digo, trabajar, esperar que la pelota entre, tener un poquito de suerte también, que creo que nos hace falta, aparte de mejorar muchas cosas, pero bueno, a esperar, a seguir trabajando y poco más. Es ganar un partido, cambiar esta mentalidad, que bueno, yo creo que la gente trabaja igual de bien, sigue creo que con más ganas, porque creo que ni nosotros merecemos esto, ni mucho menos ellos, entonces sabemos que depende de nosotros y o trabajamos más o no hay quien lo vaya a cambiar si no somos nosotros. Es su opinión, es normal que sean así de exigentes y más en esta situación, yo también lo estaría si fueran ellos, la verdad. Entonces, ya no así, 37.000 personas, creo que han dicho, como dices tú, que más le vamos a pedir, apoyan todo lo que pueden y ahora nos toca a nosotros.